Bueno, a veces uno pudiera pensar de que más bien es una marca, ¿verdad? Porque realmente en un país tan violento y tan inseguro y con tanta problemática en la cual las defensores y los defensores de derechos humanos corremos tanto riesgo, realmente los premios pueden llegar a constituir como una marca, ¿no? Espero de que eso no signifique una marca. Yo creo que es importante también reconocer la labor de las defensores y defensores de la madre naturaleza, de los bienes comunes de la naturaleza, que en este momento ocupa tanta problemática en las comunidades, hay mucha presión hacia los bienes comunes de la naturaleza y esto es una forma como de visibilizar la lucha de las mujeres y sobre todo pues que las mujeres somos las que estamos ahí enfrentando toda esa lucha por la defensa de los ríos, los bosques, la lucha por la defensa de la vida. Yo creo que es importante eso y reconocer también la importancia y la necesidad que ya no solamente se luche, que sea por un premio de una persona, sino que tenemos que hacer que todos ganemos el premio, que todos los hondureños y hondureñas ganemos el premio por defender la vida, por defender los bienes comunes de la naturaleza. Yo esa es una invitación que hago porque si en Honduras es un país tan violento, tan inseguro y puede ser una marca, pues que estemos marcados todos y todas, ¿no? Porque yo creo que es importante que cada una de nosotras y nosotros, el pueblo hondureño, desde a los niños y niñas, le enseñemos desde nuestra casa por qué es importante defender el agua, por qué es importante defender los bienes comunes de la naturaleza. Necesitamos generar, crear otra nueva generación, una generación que respete el planeta, que respete la tierra que nos da todo. Señora Miriam Miranda, sabemos que Honduras está enfrentando una etapa en la que defensoras de derechos humanos, defensoras ambientalistas, son juzgados, son criminalizados. ¿Realmente es un delito defender nuestros derechos a la tierra, nuestros derechos ambientales? Absolutamente que no, sabemos que hemos sido como estigmatizados, ¿no? O sea, por eso decía, debería ser más bien algo que sea como una institución desde el Estado, de que tenemos que proteger todos y todas los recursos naturales. Yo creo que esa es una de las cosas y ese es el llamado y ese es el reto que debemos de hacer, de que sea más bien una garantía que todos los niños, toda la gente, ¿qué van haciendo? Y eso significa que hay que establecerlo desde la currícula, que hay que establecerlo desde la educación formal e informal, los medios de comunicación y todo, y que no sean utilizados más bien para criminalizar porque alguien defiende el bosque, porque alguien defiende el río, cuando tenemos tanta vulnerabilidad en este país. Hace poquito estábamos viendo que solo cae un poquito de agua aquí en Tegucigalpa y se terminan de hundir. Eso hay que explicarle por qué sucede eso. O sea, cuando nosotros destruimos los bosques, cuando destruimos la tierra, la tierra cobra vida, ¿no? Es cierto. Y entonces tenemos que darle esa explicación. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer un llamado desde los medios de comunicación, que el por qué es necesario, es urgente para poder defender y para poder salvaguardar y enseñarle a la gente que sí tenemos que defender nuestros bienes comunes de la naturaleza.